Hola Carlos, ¿qué tal? Como siente hermano, dispuesto a defender nuestro idioma, nuestras costumbres y nuestras canciones con la ayuda de Til Sonoro Argentino. Yo por mi parte te acompañaré con mi orquesta y haré lo imposible para que nuestras canciones sigan atriumpando en el mundo entero. Muy bien viejo, ¿largamos esta carrera? Larguemos, que suene la campaña. Listo el pollo hermano. Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucides. Tú me socienes y me conduces hacia la cumbre de tu alfibé. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, no soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo, y en mis envelantes que la no se ve. Tú eres la de noche, casi no duermo, no duermo nada mejor que para aquellos sueños como te apareció, de que a mi lado te he de tener. Son sueños malos, torpes y inicios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Son sueños malos, torpes y inicios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma, y es tan penosa mi situación, que muchas veces por buscar calma, llevo mis dedos al día pasor. De tu despreción nunca hagas ganas, porque si lo haces, pobre de mí. Créeme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Créeme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas tan pena, no seas tan pena, no seas tan pena, no seas tan pa' Cuando rajé en los tamangos, un joven de ese mango, que te haga por el par. La indiferencia del mundo, que el sordo y el mudo recién se retiran. Verás que todo es mentira, y verás que nada es amor, y que en el mundo nada te importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no es nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas, te toco siempre, te vas a apretar, buscando un pecho para verlo, para morir a abrazar. Cuando te dejen tirado, después de sinchar, lo mismo que a mí. Cuando manche que a tu lado se prueban la ropa, que vas a dejar, que acordarás de este ocario, que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nadie. El barrio de Alborota con su algarabía, y allí en la vereda se ve el terremotón, el rostro morechito de alguna pumebeta, ella para siempre perdió su ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio, comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza, vestirse de blanco después que pecó. Y un tano cabrero, resonga en la puerta, porque a un compadrito mayor le he topado. Aquí en esta casa, usted no me entra, me son dado cuenta que usted es un colado. Vamos, vamos, fuera de aquí, compadrito, tiene percumar de la masita y tocar la muchacha, no tiene percuenza usted. Saraca, muchachos, gritemos más fuerte, hoy dio que amarrete ni un cobre tirado. Quebrauca, muchachos, se hizo el otario, gritemos pulguita, padrino, pelado. Y aquella pebeca que está en la avenida, contempla la corruina, la novia a pasar. Se llena de angustia su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco a jugar. Y así por lo bajo, la vieja del barrio, comenta la cosa con admiración. ¿Has visto, señora, qué poca vergüenza, vestirse de blanco después que pecó? Y un tano cabrero, resonga en la puerta, porque a un compadrito mayor le he topado. Aquí en esta casa, usted no me entra. ¿Por qué don Antonio no hay cajas? Eh, me son dado cuenta que usted es un colado. ¿Qué decís, Carlitos? Contento, hermano, de haber colaborado con vos en el hermoso tango, mano a mano. Y ser el primero en interpretarlo en fil sonoro. Y yo, viejo, encantado del artista y del amigo. Gracias, viejo. Rechiflado en mi tristeza, te busco y veo que ha sido. En mi pobre vida paria, solo era una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Hoy te es buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste ir a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanches cuando vos, pobre, percanta. Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los molacos de notarios los tiras a la marchanta. Como juega el gato en maula con el miso ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices y ilusiones. Te engrupían los otarios, las amigas, el gavío. La milonga entre manate con sus locas tentaciones. Donde triunfa ni que la ubica mi novera su pretensión. Se tienta un día dentro del pobre corazón. Nada de vos agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica se interesa ni olvidado. En la cuenta de notario, que tenés de la carga. Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga vida de riquezas y placer. Que el bacán, que tía Camala, tenga peso duradero. Que te abrace en las paradas con capillas milongueros. Y que digan los muchachos, que es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado, mueble viejo. Y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una duda, si te hace falta un consejo. Acordate de este amigo que haré jugarse el pellejo. Pa' ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión. Cantante la reina, la infanta y todo Madrid. Ese Madrid que consagra o termina a un artista. Sol seco, como Antunes de Manila, y tu cara es el floreado. Agarena encantadora, de cuerpo cañón, y tu talento claro. Caminito criollo, florido y soleado. Con el paño y lo bordado, vos me viste pasar. Mientras lo pasas, amigo, que sabe mi alero. Como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzar a dos voces y valles con alas, venía mi pobre carreta. Con su carga de esperanza, las ruedas hacían al viento gambeta. Y cuando ya travesaba la altura del valle, de lenta corriente. Un alfongo panaciente, resumo su impulso, parando su andar. Y cerca de Francia, un salto a Toulouse y a París. A bichar para el futuro, como quien dice. Luego de sus éxitos en España y de sus escapadas a Francia, el dúo regresa a Buenos Aires. La ciudad, ¿cómo era entonces? Ya se había puesto los pantalones largos. Era una realidad, que luego de la guerra, millanas de inmigrantes llegaron. Fue la segunda invasión gringa. La ciudad se extendía a lo ancho y en lo alto. Era la reina del plan. Palermo seguía haciendo la vuelta del perro. Todavía lo es. Justo era ministro de guerra. Futuro presidente. Así es. Y Marcelo Torcuato de Alviar, gobierno. La época de las vacas gordas. Realizar cuatro producciones más, ya con todos los elementos de la época, para la cual traslada Gardel y su equipo a Nueva York. Simultáneamente, Carlos de Uta en la NBC, cantando en cadena para toda América Latina. El éxito es fulminante. Un flor por Gardel se desata en todo el mundo de habla castellana. Filma el tango en Broadway. ¡Viva la foto! ¡Viva la foto! ¡Presenta! ¡Juli! ¡Presenta! ¡Suscríbete bien, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, right! ¡Los miran bien, muchacha! ¡Yes! ¡Maca dulce! ¡Look! ¡New York! ¡New York! Es como el cristal, la risa loca de Judy Es como el cantar de humana tía Curva mi soñar el dulce hechizo de Peggy ¡Mira el azul! ¡Mira el azul! ¡Mira el azul! ¡Tango Valle! Golondrina, fiurzo numerado Con ansias constantes de cielos de canto Alma criolla, gerrarte y viajera Querer detenerla es una quimera Golondrina con pie enlazada Peregrina, borracha de emoción Siempre sueña con otros caminos La brújula loca de tu corazón ¿Estás triste, Marga? ¡Fatigada esta vida, Roberto! ¡Harta! Marga Este arrabal sucio y sombrío me envenena el alma Este barrio viejo que me verá morir Y que me tiene presa en su cárcel de vicio No digas eso, Marga Trabaja y canta este viejo arrabal en sus días laboriosos Nosotros somos la noche del arrabal, la noche siniestra Pero hay otra vida pura, noble e intensa Este viejo barrio también tiene sus campos Sus misterios, sus pasados, sus melodías La humilde melodía del arrabal Venas, alegrías, pasión, coraje Y si algún día el rudo destino Me alejara de sus portadas Las cosas de este viejo barrio que hay para recordar Barrio plateado por la luna Rumores de milongas en toda tu fortuna Hay un cuello que rezonga en la corta de mitongas ¡Vamos! 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 Espera coqueta Bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio Que tenés en la alma inquieta de un barrio de sed y ventas Venas, ruego Es todo el barrio malebo, melodía de arrabal Viejo barrio Perdona, hacía de bocarte Se me pierda un lagrimón Que al rodar en tu empedrado Es un beso prolongar un coquete a mi corazón Una de taitas y cantores De broncas y entreveros De todos mis amores En tu muro por mi acero Lo grave nombre que quiero Rosa, lámina uvita Era rubia amargo Y en la primer cita La paixarrita Me dio su amor La canción del disco Y muy bien cantada Y muy bien cantada Que no te vas Vamos a ver quiénes Vamos Venas, ruego Es todo el barrio Es todo el barrio malebo, melodía de arrabal Barrio 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 Perdona, hacía de bocarte Se me pierda un lagrimón Que al rodar en tu empedrado Es un beso prolongado Que te da mi corazón Que te da mi corazón Cómo sintió ese smoking Cómo sintió ese smoking en el latido de mi corazón Apresurado por las emociones del primer beso Separarme de él Sería como si me arrancara en un pedazo de mi vida ¿Qué? ¿Qué le vas a hacer? No, querido Nunca me separaré de él Viejo smoking de los tiempos en que yo también tallaba Cuánta papusa graba en tus solapas, zorón Solapa que con su brillo parece que encandilaban Y que donde iban sentaban mi fama del gigolón Yo no siento la tristeza de saberme derrotado Y no me amarga el recuerdo de mi pasado pleno No me arrepiento del viento Ni los años que he tirado Pero lloro al verme solo Sin amigos, sin amor Sin una mano que venga a llevarme una parada Sin una mujer que alegreza el resto de mi vivir Va a saber que un día de estos te voy a poner de almohada Y tirado en la castanera me voy a dejar morir Viejo smoking cuantas veces La milonguera más papa El brillo de tu solapa De esto que hay claras, mi hermano ya Y el vida planeta de guapo Cuántos llantos te mojaron Cuántos taitas envidiaron Mi fama del gigolón Para el récord de mi vida sos una fácil carrera Que yo me animo a ganarte sin emoción ni final Te lo mato pa' que entiendas en esta jerga burrera Que vos sos una ponderanta para una penca cuadrera Y yo, che vieja, yo sigo relojeando pa' el nacional Vos sabés que de pebé que tuve pinta de ligero Era urras, tenía clases, era guapo y servidor Por la sangre de mi viejo salí bastante barrero Y en esas viabas de barrio Figuré siempre primero Ganando mucho final esa fuerza de corazón El cariño de una mina que me llevaba doblado De malicia y apariencia me sacó de perdedor Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado Que te manda la percanta el juego que se le dio Yo después en la carpeta empecé a probar por cuna Y muchas veces la suerte me fue a mitos y coradillas Otras noches, cal y seco, ocho musares con la luna Por las calles solitarias del sensible barrabal Me hice de agua ante la timpa y corrido en la bilonga Desconfiego en la carpeta lo mismo que en el amor Yo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga Cien castillos de ilusiones por una causa vitonga Y he visto llorar a guapos por mujeres como vos Ya vete por ese lado, muerta con tu apamento Yo no quiero amor de besos, yo quiero amor de amistad Nada de palabras dulces, nada de mimos ni cuentos Yo busco una compañera pa' decirle lo que siento Y una mujer que a conocer con criterio y con bondad Solo sea este pequeño tiempo de archivar tus ilusiones Dedícate a Balconeana que pa' vos ya se acabó Y es muy triste eso de verte esperando a la fulana Con la cinta de uno mateo, de salquilado y te grito No hay que hacerle ya estás viejo si acaban los programas Y haces gracia cuantos locos barratines de gavío Ni te miran las muchachas, ni te miran las muchachas Y esos platos fuertes no son para vos Pienta del sereno, andate a la cama que después mañana ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay? ¡Ajá! 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 Andas con la toque Enfunda la mandolina, ya no estás pa' hacerle nada Te aconsejan la chirusa que tenés en el bulín Dibujándose en la boca, la atrevida tropagana Con la punta perfumada, de su larmil de carmí Han caído tus acciones en las ruedas de griseta Y al compo del alma no que se deshoja tu ilusión Y ya todo te convida pa' ganar cuartel de invierno Junto al fuego a tus recuerdos En la sombra de un rincón ¿Qué querés? Cipriano, ya no da más jugo Tus cincuenta beriles que encima llevas Junto con el pelo que pudo del mate Se te fue la pinta que no vuelve más Deja las pebetas para los muchachos Y sus platos fuertes no son para vos Y alentad el sereno, andate a la cama Que que después mañana, viejo ¡Ajá! ¡Ajá! No puedo más, querido Anda con la toque Enrique, ¿cómo te va? Viene a ti Decime Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es Una canción de soledad y desesperanza Hombre, así lo he comprendido yo Por eso es que lo cantas de una manera admirada Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad Durante cuarenta años Y de pronto, un día, a los cuarenta años Se desayuna con que los hombres son una fiera Pero dice cosas amaras Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas Un hombre que ha esperado cuarenta años para desayunarse ¡Pum! Cuando la suerte que crea Fallar y fallar, no tener que parar Cuando esté bien la vía El rumbo desespera Cuando no tengas ni fe Ni sepa que ese clato sea el sol Cuando rajé en los tamangos Buscando ese mango Que te haga por el pan La indiferencia del mundo Que el sordo y el mudo Recién se le tiran Verás que todo es mentira Y verás que nada es sabor Y que en el mundo nada te importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No es nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Cuando esté en secas la fila Te toca siempre Te voy a apretar Buscando un pecho para hacerlo Para morir a abrazar Cuando te dejen tirado Cuando te dejen tirado Después de sinchar Lo mismo que a mi Cuando un manjeje a tu lado Se prueba en la ropa Que vas a dejar Te acordarás de este otario Que un día cansado Se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Y que al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No es bueno con ayuda Ni una mano Ni un favor Tengo que irme Ya no podría vivir entre las madreservas de tu patio Volveré algún día Para volver a irte Adiós, ganadito Adiós 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 Arrabal Arrabal amargo Que me has clavado en una cruz Arrabal amargo Metido en mi vida Como la condena De una maldición Tus sombras torturan Mis horas y sueños Tus sombras torturan Tus noches encierras Veré en mi corazón Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz Y ahora vencido arrastro mi alma, que lavado a tus calles igual que a una cruz Rinconcito a rabanero, con el tondo de estrellas de tu patio que quiero Todo, todo se ilumina, cuando ella vuelve a verte Y mi vieja madre selva, están en flores para quererte Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más A nadie le diga que él ya no me quiere, si a mí me preguntan diré que vendrá Y así cuando vuelvas mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán Verás como todos te esperan ansiosos, mi blanca casita y el viejo local Y como de nuevo alivia su pena, vestido de tienda, mi lindo arrabán Rinconcito a rabanero, con el tondo de estrellas de tu patio que quiero Todo, todo, todo se ilumina, cuando ella vuelve a verte Y mi vieja madre selva, están en flores para quererte Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pón tome más! ¡Va a quedarnos cal! Déjeme Estas cosas se olvidan con un buen tramo Lo que sobra son mujeres ¿Usted sabe lo que era esa mujer para mí? Todavía está perdida Ya terminó, amigo Ella y todas las mujeres Todas son iguales Y yo hago mal en afligirme ¿Conoces la música? ¿Conoce las palabras de esta canción? Oh, muy obligo Mándese un trago Que hoy necesito el recuerdo matar Sin un amigo Lejos del pago Quiero en sus pecas Mi pena confiar Beba conmigo Hoy si se empaña De vez en cuando Mi voz al cantar No es que la llore Y por qué me engañe Lo sé que un hombre No lo debe llorar Si los pastos Convertaran esa pampa Le diría De qué modo la quería Con qué fiebre la doré Cuántas veces de rodillas Tembloroso yo me he ingrado Bajo el árbol de chocado Donde un día la besé Y hoy al verla envilecida A otros brazos entregada Fue pa' mí una puñalada Y de celos me cedé Y le juro todavía No consigo convencerme Cómo pude contenerme Si ahí nomás no la maté Tomo y obligo Mándese un trago De las mujeres Mejor no hay que hablar Todas amigos Dan muy mal pago Y hoy mi esperanza Ya lo puede afirmar Si da un consejo No se enamore Y si una vuelta Le toca hostical Fuerza, canejo Sufrá y no llore Si un hombre macho No deben llorar Ahora mi vida ha cambiado Usted está en mi vida ¿Quiere entrar en ella para siempre? No Oh, no, no Yo no soy de mi medio Tampoco yo soy de mi medio Usted es hijo de una gran familia No De una gran fortuna Yo soy Tú eres la alegría La dulzura El amor Sin mi familia Y sin su fortuna ¿Qué puede importarme todo eso Si tú eres mi fortuna? Cuando me quieras, Margarita El día que me quieras No habrá quien sea más rico que yo Caricia Ni el sueño Vuelto a me murmullo De tu suspirar Como ríe la vida Y tu papá me darán maquiar Y si es mío el amparo de tu risa leve Es como un cartón Ella quita mi herida Todo, todo se olvida Y si es mío el amparo de tu risa leve Y si es mío el amparo de tu risa leve Lo que la Atlántica Lo que es mío el amparo de tu risa leve Lo que es mío el amparo de tu risa leve Y si es mío el amparo de tu risa leve Aranido en su pelo, luciérnaca curiosa, que verán lo que era de mi corazón. El día que me quieras, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el balancel, traerá quieta la brisa el rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endultará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, el día que me quieras, será más libre de la vida. Mi luz de amor y un rayo misterioso, aranido en su pelo. La tierra verá, 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 que verá en mi corazón. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, su boca que era mía, ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro, y escurró en este silencio que me hace tanto amar. Fue mía la piadosa dolzura de sus manos, que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que le evoco, digo en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar, y no tengo el consuelo del poder llorar. Porque tus alas tan cruel que por la vida, porque esta hueca siniestra de la suerte, quise abrigar la rima por la muerte, como me lo... Yo sé que ahora venderán caras extrañas, con su dimona de alivio a mi tormento. Todo en mentira, mentira, se lamento, hoy está solo mi corazón. Como perro de pereza, la pena traicionera, celando su cariño paban detrás. Y escondí las aguas de su mirada buena, la muerte agachapada marcaba a su compás. En panos yo alentaba a febril una esperanza, que lavo en mi carrio vivo a sus garras el dolor. Y mientras en las calles el local garabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tus alas tan cruel que por la vida, porque esta hueca siniestra de la suerte, quise abrigar la rima por la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora venderán caras extrañas, con su dimona de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira, se lamento, hoy está solo mi corazón. Hoy, un jura abierto, mañana una traición, amores de estudiarte, flores de un día sol. En un labio zaradierte, dejar una promesa apasionada verte. Amores de estudiarte, quiero calmar los enojos de aquellos que a los ojos siempre mintieron tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercitas sonrientes que juran virtud. Es una boca loca, la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. ¡Fantanmas del pasado, perfumes de ayer! Que buscar doler de blanquear, de amores de blanqueada mi sier. Valdada de recuerdos, de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Olvidaré, hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiarte, flores de urdía son. Volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos han marcado mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus páridos reflejos, bondas horas de dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el ecodico, tú ya es tu vida, tú no es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marcha las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, Errarte en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aperrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mis soñías. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque lo olvido, que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, muero escondido a un esperanzo humilde, que toda la fortuna de mi corazón. Volver, con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, Errarte en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. Es una grande lámina de los profesores que tenía aquí. Y aquí no me daba y no me daba nada, me daba nada, me daba nada, me daba nada, me daba nada. El camino, rodrió las cuervas de sus caras claras, cuando no está, la flor no perfuma, si tú te vas, me devuelve la bruma, el sol, el sol, el sol, la fuerza y la estrella, pierda para mí su seducción, cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te vas, se va, mi señor, bien, muy bien, muy bien, muy bien, diga así. Nace la aurora, resplores de cierre, clara mañana, pelo rosal, brilla la estrella, canta la muerte, ríe la vida, porque tú estás, guardo no estás, la flor no perfuma, si tú te vas, me devuelve la bruma, el sol, el sol, la fuerza y la estrella, pierda para mí su seducción, cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te vas, se va, mi amor, mi lamento, lo que corpí o al viento, todo el dolor, guardo tu reto. Muy bien, muy bien, magnífico Bravo, es usted un gran cantor, yo se lo digo Más que un cantor, un cantante, un vivo Te arrastré por este mundo La vergüenza me ha merecido Y el dolor de ya no sé Bajo el ala del sombrero, cuantas veces embosada Una lágrima asomada, yo no pude contener Si cruce por los caminos, como un paya que el destino Se le peñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan El valor que representa el coraje requeré Era para mí la vida entera Como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo lo que había Toda la humilde y alegría de mi pobre corazón Ahora, cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro Y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá Por seguir tras de su vuelta, yo bebí incansablemente En mi copa de dolor Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba En cada vuelta dejaba pedazo de corazón Ahora solo la pendiente solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre en paz Era para mí la vida entera Como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo lo que había Toda la humilde y alegría de mi pobre corazón Ahora, cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro Y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo Y oiré el canto de oro de tu carapana, añoro No sé si al contemplarte, al regresar Sabré, rey, no lloro Silencio de mi aldea, que solo quiebra la serenata De un ardiente romero, bajo una dulce luna de plata En un balcón florido, se oye el murmullo de un furamero Que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor Siempre está en el balcón, con su flor y su sol Tú no estás, faltas tú, mi amor Lejana tierra mía, de mis amores Como te nombro, en mil noches sin sueños Con las pupilas llenas de asombro Dime, estrellita mía, que no son vanas ni se esperanza Bien, sabes tú que pronto he de volver A mi viejo buquera Mi vuelos aires querido Mi vuelos aires querido Guardo yo te vuelvo a ver Lo habrá más pena Ni olvido El farolito de la calle en que nací Fue de sentinela de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi bebé tan luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Si una porteña de mi único querer Y oigo la queja de un bandoneón Dentro de mi pecho pide rienda el corazón Mi buenos aires, tierra florida El dor de mi vida terminaré Bajo tu armado no hay desengaño Vuelan los años, se olvida el dolor En caravana los recuerdos pasan Con una estera dulce de emoción Quiero que sepas que han evocado Te van las penas del corazón La ventanita de mi calle de Arrabal Donde sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada más maleva una canción Dice su queja de coraje y de pasión Y una promesa y un suspirar Borro una lágrima de pena Aquel cantar Mi buen luz aire querido Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más pena Ni olvido Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en las razas afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides ser malo, no sabes, no hay que jugar Por una cabeza me dejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al curar sorriendo del amor Que va a mi tierno Que me nulo verá todo mi querer Por una cabeza De toda la locura Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida No importa perderme Mil veces la vida Para que viví Cuarto desengaño Por una cabeza Yo juré mil veces Lo vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hiere al pasar Su boca de fuego Botera me quiero besar Basta de carrera Se acabó la timba Un final reñido Yo no vuelvo a ver Pero si algún gringo De hacer pica el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Como cielo Como cielo Como tierra Por una cabeza Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida No importa perderme Mil veces la vida Para que vivir Para que vivir Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La visión descansa Me cierren de una cura Una madre canta Un canto querido Que llegaste al alma Porque en esa cuna Está su esperanza Eran cinco hermanos Ella era una santa Eran cinco besos Que cada mañana Rosaba muy tierno Las hebras de plaza De esa viejecita De escala De escala muy blanca Se quedó un hueco De escala muy tierno Que los campos de Francia Hoy todo ha pasado Flores en la planta Unimos a la vida Los arados cantan Y la viejecita De escala muy blanca Se quedó hoy sola con cinco medallas, que por cinco héroes la apreció la patria. Silencio en la noche, la noche en calma, el músculo duerme, la afición de calza, un coro lejano, de madres que cantan, besen en sus fugas nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en la sala en mar. Habla Carlos Gardel, queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para más, El Día que me quieras y Tango Bar. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York. Registrando las canciones del Día que me quieras. La película que quiero de todo, corazón. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Gracias. 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 Gracias.